El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caen a las tiendas Cuando una noche de amor desesperada Caigamos juntos y desvelados La alfombra y el desvelador Acabarán desordenados Cuando una noche de amor en tu dudo La eternidad venga seguro Tú y yo, el desnudo y el corazón Cerenos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón de un fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver, ¿qué dices tú? El talismán de tu piel me chiva Que en lo descarta desvíes, mi amor Por cada calle que hay en tu sienio Que te desmate todos mis puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá mi puerta Cuando una noche de amor desesperada Cañamos junto a este heredador La pobre aire heredador Acabarán desordenados Cuando una noche de amor en tu dudo La eternidad venga seguro Que en lo descarta desvíes, mi amor de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver, ¿qué dices tú? Cuando una noche de amor desesperado Caigamos juntos y desheredados Pues yo el desnudo de corazón Saremos unión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!